Ok, acá más Pero esto está bueno Se escucha la cara, ¿y tú? Ah, la cara estáresentada pero dejando un poco de fruta No, está hecho ¡Buenoto! Ya, la fúe es tan como la gentilidad ¡Vamos, aquí! ¡No, no tenemos! ¡Buenoto! ¡Buenoto! Si tú no has visto, no te ves perdón ¡Soy a lo imagino! ¿Cómo te ves? ¡No tenemos dentro de la barba sacrifices ¡Buenoto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!